¿Alguna vez has deseado sumergirte en el vibrante universo anime? Donde la acción, la aventura y la magia cobran vida. En este video con Niji 6, te embarcaremos en un viaje extraordinario. Así que prepárate para adentrarte en un mundo de infinitas posibilidades. Donde la realidad se fusiona con la fantasía y los sueños se convierten en realidad. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Jove Educativo. Empecemos. Y de una la acción, ya estamos aquí justamente viendo una de nuestras creaciones. A la que les hemos dado justamente un movimiento. Ya luego les contaré cómo lo hacemos. Pero por el momento vamos a utilizar, como ven aquí en pantalla, estos personajes del día de hoy. Les doy algunos, ustedes pueden utilizar los que quieran, yo les doy algunos. Y vamos a ponerlos en estos lugares que ustedes ven en pantalla en este momento. Y con esto vamos a comenzar a crear nuestros animes. Utilizando justamente la herramienta que tiene hoy MidJourney, que es Niji versión 6. Vamos ahí. Bien, para usar Niji tenemos dos alternativas. Uno, dentro de nuestro servidor. Nos vamos a ir aquí a la barrita. Le ponemos Settings. ¿Verdad? Y en Settings ustedes tienen dos posibilidades. La una es ir y buscar justamente aquí donde dice Niji Model V6. Le dan clic. Y automáticamente ya están en el modelo Niji. O mantienen este modelo de MidJourney versión 6. Y en cada uno de los prompts que vamos a ver en este momento, le agregamos la palabra Niji 6. Así que comencemos con nuestro primer ejemplo. Entonces, nuestro primer ejemplo va a ser con uno de los personajes que vimos al principio, que es Vash Estampida, en la ciudad de Tokio. Un personaje y un lugar. Le vamos a poner la relación 16-9. Y ya le estamos incluyendo Niji 6. ¿Ok? Le vamos a dar clic y veamos resultados. Muy bien. Geniales las imágenes. Le voy a dar un poquito más grande para que las vean. Geniales, ¿no? Este es el personaje de Vash Estampida, en la ciudad de Tokio. Muy bien. Pero, pero, aparte de la relación 16-9 y el Niji 6, quiero hacer con ustedes un par de ejemplos más. Con una herramienta muy buena que mejora completamente nuestras imágenes. Que se llama Stylize. ¿Ok? Entonces, al final le vamos a poner rayita, rayita, la S. La S, la Stylize puede ir desde el 100 hasta el 1000. ¿Sí? Yo voy a hacer ahorita con ustedes un par de pruebas. Una con 400. Le voy a dar Enter. ¿Sí? Voy a copiar el mismo. Y voy a crear una nueva, pero con 900. Para que veamos resultados del original con los nuevos que estamos creando. Esperemos unos segundos. Bien. Comparemos resultados. Justamente estas son las primeras imágenes que sacamos de Vash. ¿Verdad? Simplemente le agregamos la relación 16-9. ¿Verdad? Y el Niji 6. ¿Ok? Cuando nos vamos y le agregamos el Stylize 400. Fíjense la diferencia en las imágenes. Ya se detalla un poco más las caras. Se ven mejores las luces. Los detalles de las imágenes. Es genial. Pero si nos vamos al 900. Ustedes ven ya un acercamiento mucho más detallado en cuanto al pelo. Los ojos. Fíjense estas otras imágenes. Muy buenas. Muy buenas. Pero tengo una más. Tengo una más. ¿Qué pasaría si yo a esto, que ya ustedes vieron, le agrego una herramienta más que se llama Chaos. ¿Ok? Entonces voy a copiar el mismo que ya tenía. Le voy a poner rayita, rayita, Chaos. El Chaos puede ir de cero a infinito. Pero un número muy alto puede darnos imágenes muy distorsionadas. Sugiero algo entre 3 y 6. Hasta 12 podría llegar. Voy a ponerle 6 y veamos el resultado en unos segundos. Muy bien. Fíjense estos resultados ya con el Chaos en 6. Entonces ya tenemos pues algo mucho mejor. Muchos detalles. Mucha creatividad. Realmente imágenes espectaculares. Esta sobre todo me gusta mucho. Así que continuemos con nuestras creaciones. Ahora elegimos otro personaje de los que vimos al principio. Esta es Azuka Lagly. ¿Verdad? Y le hemos puesto justamente en una clase, en una escuela. ¿Ok? Igual hemos comenzado por el AR169 y solamente el Nigi6. ¿Sí? Pero voy a crear igual que con el personaje anterior. Todas las imágenes de golpe para que las comparemos. Nos vemos ahí en un segundo. Bien. Tenemos listas nuestras imágenes. Como ven, esta de aquí es la original. ¿Verdad? Solamente tiene Nigi6. Estas son nuestras imágenes. Podemos ver pues a Azuka en una clase, en una escuela, en un colegio. Bastante buenas las imágenes. Luego le hemos agregado este Light 400. Fíjense la diferencia. Hay como más luz, hay como más vida. Detalles un poco más marcados. Fíjense cuando me voy al Steel Eyes 900. Uy. Estas imágenes están muy buenas. Cambió justamente el estilo, los detalles, por ahí el pelo. Genial. Genial. Y esta última es la que tiene la palabra Kaos 6. Entonces, fíjense ustedes, ya el mismo personaje, pero acá sale con otra ropa distinta y demás. Genial. Esta herramienta es genial. Y yo les encomiendo que utilicen los personajes que les he dejado aquí. Agreguenle pues el Steel Eyes del 0 al 1000, del 100 al 1000. Y el Kaos pues vayan subiendo de 3 a 6 a 12 a 9 y cuéntenme resultados. Seguimos con lo que viene. Bien, de todas formas les estoy dejando aquí, son unos estilos muy buenos que ustedes pueden utilizar para que vean la diferencia entre cómo se crea, por ejemplo, un Samurai. ¿Sí? Como ven arriba el prompt dice un Samurai en el estilo D. Entonces, si ustedes toman el modelo que dice Mecha, o el modelo que dice Shonen, o el modelo que dice Hidaimomo, o el que dice Mou. Son resultados súper diferentes. Obviamente, para que ustedes puedan comparar el resultado, tienen que agregarle al final pues el término SID. Ustedes pueden ponerle un número diferente al mío. Yo lo he trabajado con el 66666. Y pues, la verdad es que como para un Samurai, a mí me gusta mucho el estilo Mecha. O el estilo que es Shonen. Los demás son como un poco más diferentes. Pero, también pueden crear algo con una mujer para ver cómo le sale. Como por ejemplo, en este siguiente ejemplo, ustedes pueden ver que ya el prompt cambia. Ahora el prompt es simplemente una mujer joven. Y he utilizado los mismos estilos para que ustedes vean los resultados. O sea, el Mecha sigue siendo como el estilo más fuerte que te transforma bastante la imagen. Y que ustedes pueden ver como este resultado que está a la izquierda. O pueden utilizar pues un estilo un poco más simple como el Mou. Donde tienes una chica joven sentada en una ventana. O el Hidaimomo que creo que es algo como característico en el que siempre te pone un kimono. Bueno, así como esto, ustedes pueden hacer sus prácticas y contarme en comentarios qué imágenes y qué resultados les está saliendo. Otra ventaja que te permite NIGI 6, que ya lo traía justamente del modelo anterior, pero lo hace de una mejor forma, es crear ya textos en tus imágenes. Yo he puesto este prompt que ustedes ven aquí, que son dos personajes, justamente los que ustedes ya conocen. Y los he puesto pues que están sentados en el parque y que haya una burbuja que diga Love You. Algo nuevo, algo nuevo que no han visto ahora es que en vez de ponerle caos, al final le he agregado esto que dice Style Raw. Style Raw lo que hace es suavizar un poco la imagen que ustedes tienen en cuanto a colores, en cuanto a detalles un poco borrosos, ¿verdad? Y les da una imagen un poco más perfeccionista. Me gusta mucho el estilo. Entonces, por ejemplo, si lo hago grande, déjenme poner esto en grande, ustedes pueden ver pues a nuestros personajes ahí, a los dos personajes. Fíjense, tengo aquí un Love You, por acá tengo un Love You bien escrito, otro Love You bien escrito, y acá hay un Love Love You. Bueno, creo que bastante, bastante buena las imágenes, bastante concordante el texto que he estado pidiendo, ¿sí? Y he hecho una segunda creación para que ustedes vean, que es este que está aquí, que he pedido pues que sea un pirata viejo, que esté en un barco pirata, y que escriba la palabra ROM, ¿sí? Que entiendo que es lo que les gusta tomar, así que fíjense, me gusta muchísimo, sobre todo esta, que salió muy bien. Esta de aquí también está genial. Fíjense, fíjense, alcanzan a ver la imagen. Fíjense, parece casi casi de esos personajes de piratas del Caribe, genial, ¿no? O esta otra de acá, está espectacular, espectacular. Los dedos, las manos, el estilo es muy bueno. Esta salió un poco mala palabra, pero se entiende. Capaz que estaba un poco tomadito el pirata, pero bueno, genial, genial, espero que les guste. Seguimos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar ciertos estilos, ¿verdad? De creadores de contenido anime o Niji, como los que ven ustedes aquí en pantalla, y veamos qué resultados obtenemos. Vamos ahí. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Agregamos ahora un prompt diferente, ya no utilizamos un personaje anime, sino que creamos simplemente una niña joven, ¿verdad? Que tenga tales ojos, que esté caminando en el bosque, ¿verdad? Y hemos utilizado este estilo, el estilo de Kazuo Oga, ¿ok? Le hemos dado justamente la relación 16-9, el Niji-6, el Steel Eyes 900 y un Kaos de 6, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, se denota claramente cuál es la imagen que tiene el Kaos, ¿verdad? Porque todas las otras tres tienen como un contexto, y esto es algo completamente distinto. Pero no quiero que dejen de ver los detalles, fíjense la primera imagen, es muy buena, ¿verdad? Si se dan cuenta los detalles, la mirada que tiene la chica, esos ojos, esta imagen me gusta mucho, mucho. Fíjense esta de acá, esta tercera y esta última cuarta. Me parece que esta es la que tiene el Kaos y por eso justamente tiene una versión completamente distinta a las otras cuatro, o las otras tres. De las cuatro, pues esta es la que obviamente salió diferente, pero con estas dos me quedaría con cualquiera de ellas. Y veamos un segundo ejemplo que acabo de hacer justamente con la intención de coger la misma chica, ¿verdad? Pero le agregué esto que dice Chromatic Aberration, ¿ok? Así como estas, les estoy dejando aquí en pantalla algunos otros cambios sustanciales que le pueden hacer a una imagen solo con agregarle esa palabra, si se dan cuenta, el PROM es exactamente el mismo, en el mismo estilo, el mismo Stalize, el mismo Kaos, pero tiene esto que dice Chromatic Aberration, ¿sí? Les estoy dejando, como les digo aquí en pantalla, algunas palabras adicionales que obviamente cambian significativamente las imágenes. Fíjense, fíjense las cuatro imágenes que tengo ahora, me encantan, me encantan. Realmente son completamente diferentes a las que tenía antes y le da justamente un toque de vida distinto a cada una de las imágenes, ¿sí? Así como estas, ustedes pueden utilizar cualquiera de las otras palabras que les estoy dejando y cuéntenme en los comentarios qué tal sus resultados. Sigamos. Ahora, como les prometí, les voy a explicar cómo hago que mis imágenes tengan ese movimiento especial que vieron al principio del video. Y bueno, lo que voy a hacer es tomar esta imagen que está aquí, que la acabamos de crear, la voy a bajar y me voy a ir a la herramienta de Pixverse, que es esta que está aquí. Y en esta herramienta lo que hice fue justamente subir la imagen, como ven aquí en pantalla, darle un zoom, ponerle un movimiento de 75, quitarle, bueno, ponerlo en alta calidad, le quité el watermark, ¿verdad? Le di Create y obtuve esta maravillosa imagen que ustedes ven en pantalla. Voy a ponerlo en grande para que ustedes la aprecien mejor. Fíjense, genial. La imagen realmente es genial. El movimiento, fíjense, como las partículas alrededor, como las hojas, la luz. Genial. Y así ustedes pueden darle justamente vida a sus imágenes. Estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes. Así que míralo las veces que desees. Gracias por tu like, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!